hey mi gente cómo están cómo me ha ido espero estén muy bien hoy vengo con un nuevo vídeo espero les guste y les dé like y comenten este de tanta gente que me ha dicho me ha animado mucho en hacer este vídeo este vídeo va a ser acerca de todos 10 de mis mejores técnicos en la colección que tengo de que llevo de hace dos años así que empecemos con el número 10 bueno mi número 10 este par son las nike i4 run por catus plant fair market estas tienen las tengo de diciembre son mis mejores pares lo utilizo diariamente me gusta mucho es muy bonito triple black la silueta es la nike de i force y pueden colaboración con catus plant a mí me gusta mucho por el detalle del aire y acá del flia y pues son cómoda les recomiendo una chimba eso también se alumbra en los flashes en la luz no sé si se ve ahí pero es de mis favoritos de mi top 10 bueno en mi top 9 está las retos 3 por ticket hardford son unas que salieron en agosto del año pasado me gusta mucho el color black el white y el print de elefante también me gusta mucho y combina demasiado o sea lo puedes colocar con pantaloneta con todo es uno de mis pares favoritos lo recomiendo mucho y a mí me queda súper cabrón me gusta mucho en la retro 3 y está quedando número 9 el tinker hardfield del jordan retro 3 el bush también creo que alumbra cuando sale las fotos una chimba la recomiendo en mi par número 8 están estas las su tempo es una colaboración del nike con supreme vienen varios colores pero pues yo decidí tenerla las doradas me gusta también mucho y muy poco la utilizado nike con supreme y tempo me gusta también el detalle que tiene las letras alrededor de de la tenis dice supreme y con flashes también se nota demasiado es un par favorito mío y luego lo coloco de vez en cuando me gusta combinarlo mucho con negro el que sobresalga entonces este es mi número 8 en mi número 7 está este bar este par son las jordan legacy 312 por chicago don si un diseñador la cual se pasó demasiado con este me gusta mucho el color rosadito florecente no sé el detalle de la lava hot lava se llama la referencia me gusta mucho juega también con colores acá en el bush interno en el exterior y el el brochecito también va muy solo un par muy bacano el brochecito bien bacano acá don si chicago don si 312 legacy les recomiendo bueno en esta ocasión vine con un par de off-white está en la colaboración de nike con off-white de ten el paquete este son las chute taylor me gusta mucho por los detalles que tiene las cosas al revés todo el bush los laces todo aquí podemos observar también que viene derecha izquierda osea un par bien bacano también es muy complicado para vestirlo porque como pueden ver es un poco pues traslúcido como quien dice transparente entonces no tiene que jugar mucho con la con las medias entonces pues te colocó una camisa un color te es prácticamente lo metes con la media y queda una chimba pues yo lo recomiendo en blanco se ve una chimbalas entonces estas son las chute taylor off-white las converse la chimba bueno esta vez vine con unas de diseñador yo poco utilizo diseñador pero esta vez les quiero mostrar unas además de mis pares favoritos las tengo hace mucho tiempo son unas Giuseppe Zanotti que vienen con unos detalles bien bacanos del cierre interior y exterior es un par super bacano de diseñador muy poco la utilizo triple white es completamente blanco me la coloco en ocasiones especiales también y aquí te la presento Giuseppe Zanotti me gusta mucho la placa bacano Giuseppe te pasaste bueno volvimos con el par número 4 este sin duda es uno de mis favoritos la cuido demasiado tengo la gorrita de Mike de Gatorade este fue uno de los pares del paquete que sacó Nike Jordan con Gatorade estas son las Blue Lagoon Retro 1 me gusta mucho la Retro 1 este color azul el color favorito mío es el azul si me gustan mucho los detalles que tiene el logo de Gatorade también acá en el sol en la suela Gatorade si pueden observar o sea un par bien bacano los Laces también vienen unos Laces naranjas muy chévere mi color favorito es el azul mi color favorito es el azul pues si aquí dice brandeado be like Mike sé como Mike Retro 1 Blue Lagoon Gatorade con Nike bueno aquí volvimos con otro par este es un par de mis favoritos este Sonar Riot Element 85 por Undercover estas fueron elegidas la mejor silueta del 2019 por el material que está hecho es un material súper cómodo yo cuando me las pongo siento que estoy descalzo prácticamente literal también en otro parque juegas directamente con las medias no las recomiendo que utilicen sin medias sino que medias blancas pues en lo personal medias blancas pues es translúcida y también el material es una chimba la planta es en corcho material del corcho también alumbra no sé si se pueden observar ahí en fotos algunos detalles y la real me gusta mucho uno de mis favoritos te pasaste Nike con este esta es la silueta del año por complex Nike Undercover Radio Element 85 bueno aquí estamos con mi segundo par la verdad es uno de mis paris favoritos me gusta mucho Gatorade otra vez me voy a poner acá la borra Gatorade Jordan Retro 6 aquí podemos ver el brand de Gatorade acá también de Jordan es un par súper bacano verde llamativo la gente queda trivial con los colores combinan chimbas eh tiene unos detalles de Gatorade como pueden observar aquí acá el Juntman todo el sol esta es una chimba Retro 6 por Gatorade Green es una chimba uno de mis favoritos yo creo que veo mucho en gamusa y mucho más cuidado todo par de gamusas debe tener un buen cuidado yo las cuido demasiado Jordan Retro 6 Gatorade mi favorito segundo lugar bueno y sin pensarlo llegamos a mi par número uno son las Retro 10 Wizzbook la clase del 2006 es una de mis juguetas favoritas sin duda alguna es muy especial para mi aquí podemos observar una firma esta firma fue de uno de mis raperos favoritos de allá de Estados Unidos White Beyond Mary J el día que lo conocí me regaló el autógrafo pude conversar con él mucho compartir con él fue una experiencia muy chemba también fue un regalo de un buen amigo mío José Fernando Góngora te amo cabrón gracias por el regalo es un par es mi par favorito de toda la colección si me preguntan el número uno este es un regalo de un buen amigo mío la firma de White Beyond Mary J o sea es un par super chimba y creo que voy a mandarlo a encerrar con vidrio la verdad me gusta mucho lo estético combinando los colores el sol ni se diga la suela también va con los detalles los campeonatos los logros del palmarés de Jordan de Michael Jordan estas son las retro 10 Westbrook de la clase del 2006 una chimba y con estas llegamos a mi par número uno espero les haya gustado el video denle like comentenlo este si necesitan una sugerencia me la pueden hacer saber aquí en la caja de comentarios me la pueden tirar al DM y espero pues la pasen super bacano y Dios les bendiga muchas gracias y a este video para las personas que me animaron a hacer esto Dios les bendiga y muchas gracias y a nadie va a compartir un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo